¡Glorioso! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! Tú reinarás, por siempre y siempre, tú vivirás. Tú reinarás, por siempre y siempre, tú no cambiarás. Gritaré. Gritaré, gritaré porque puedo ir. Gritaré, cantaré porque eres el Señor. Declararé lo viejo futuro. ¡Glorioso! Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. ¡Nadie como tú! 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 ¡Nadie! Why notin the blown off you, no? Oh, 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 point in a gaign' knock off you wallet oh o o o o Más, más nada de tu Más, más nada de tu Oh 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 A mi na menos que te guste Gracias por ver el video.